¿Qué es la biblioteca de los alienistas del Pisuerga? Este libro, Las memorias de Kreppelin, es el tercer volumen de una colección que hemos puesto en marcha con el nombre de Biblioteca de los Alienistas del Pisuerga. En él hemos querido recoger un testimonio autobiográfico de probablemente el pilar fundamental de la psiquiatría clínica, que es Emil Kreppelin, y hacerlo accesible al público español, que probablemente haya oído hablar mucho de Kreppelin, pero son muy pocos los que lo han leído. Kreppelin, fundamentalmente, fue un catedrático alemán que vivió a finales del siglo XIX y primeros del XX, murió en 1926, me parece, 24, y fue realmente el fundador de la clasificación de lo que entonces empezaba a entender como enfermedades mentales. Esa clasificación se ha mantenido en el tiempo con pocas modificaciones y se podría decir que estas clasificaciones modernas de las que se oye hablar a veces, el DSM-IV, la CIE-10, estas que se manejan hoy en día, son un poco hijas de aquellas clasificaciones que estableció él, la CSM-M. Pues se puede encontrar con un testimonio de la persona, más que del contenido de sus exploraciones, porque prácticamente apenas habla nada de lo que es cicatría en sí, de salud mental, sino sobre todo de los aspectos un poco de su vida y sobre todo aspectos formales, de viajes, organización, tipo de trabajo, lugares donde trabajó, espacios y un poco conflictos entre profesionales, pero poco de materiales clínicas, estrictamente clínicas, que parece que las tiene destinadas a sus libros. El estilo que hemos querido imprimir en estos libros toma como modelo la edición de gredos de clásicos. Entonces, por una parte está seleccionar el texto que nos parece adecuado, textos que pueden ser muy útiles, aunque tienen algunos de ellos 100 años, que pueden ser muy útiles a los psicólogos clínicos, a los psiquiatras, a los psicoanalistas actuales. Y después tratamos de que la traducción sea lo mejor posible y añadir al texto una introducción en la cual participamos los tres y sobre todo un aparato crítico bastante amplio, con muchas notas explicando los conceptos, los personajes que van apareciendo, etc. Yo creo que en ese sentido es una edición bastante lograda.